Ay dios Que es más que queda toda blanca Mira como viene por mi, que asco Uh Güey, güey capaz ¿Por qué me chupa el rebufo así? Yo Me tiré para la izquierda porque iban todos para la derecha y nomás se cruzó para el otro lado Tú No, hijo de puta Casi me tiré para el costado Wuhuuu Segundo voy ¿Por qué? Tercero Ah, botón por abajo Qué asco Qué asqueroso que soy, ¿no? Jajaja Qué asco Me asco Jajaja 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 Casi se coge el otro Casi se coge el otro Que... 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 Salió acá Asqueroso Jajaja Dame tu rebufo Jajaja 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 y me salio bien y da esta buena esta moto ay que pude ay que paso reza que asco que me das que resentido de mierda que asco sos un asqueroso ¿sabias? que asco que asco el karma se va a encargar si si llamalo no salio de mierda aparecio de la nada aparecio de la nada el otro estaba calladito porque es que cuando salta allí a mas lejos tenes que hacer Willy ah allí va todo para adelante ah no no tenes que hacer Willy si y ganó el virus si será falso este juego ¿no? por fin mirá pará pará la que gana no apostó si ahí va viste no tenes que apostar es que no me dio tiempo de apostar y y y y y y y